Sara, Sara, asomate, asomate. Ana se enfermó, tuvo una enfermedad, y ella tenía miedo de que la olvidemos, entonces decidimos hacerle una sorpresa para que sepa que la amamos y que nunca la vamos a olvidar. De nuevo todos hoy estamos cantando un verso de amistad, marchamos juntos como hermanos que buscan la felicidad. La música es como que, o sea, sí es otra manera de abrazarle a ella, digamos, y o sea, es una cosa que, por ejemplo, a mí me inspira mucho la música, me encanta, y no sé, si a ella le gustará, le va a gustar mucho esta escena. Y aleja el vuelo de sus alas, paloma blanca de hermandad, por eso es limpia nuestra risa, por eso alegre nuestro andar, por eso nos va entronando un canto de felicidad. ¡Te queremos, Lara, te queremos!